Si eres el repartidor de pizzas, esto es muy poco profesional. ¿Igman? Saludos, Erizo. Me extrañaste, ¿verdad? No sé cómo volviste, pero cometiste una grave equivocación al venir. Oh, contraire, mon frère. Grave error fue creer que habías ganado, pero eso fue solo el preludio. Un hors d'oeuvre, un abartif, una mouche-bouche. Ya entendí. Yo no creo que entiendas, pero lo vas a entender. Igual que el tonto comisario y su esposa. Igual que tú, perrito. ¡Adiós! Vergonzoso. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Dónde están mis modales? ¿Sonic? Te presento a Knuckles, mi nuevo M.A.P.T.B. Mejorcísimo amigo para toda la vida. Mira, Robotnik. No importa a quién traigas para que te ayude, jamás obtendrás mi poder. ¿Tengo cara de que necesito tu poder? Se agradece cuando la maldad pura cumple expectativas.